Yo soy Vicentico que vengo a contar al niño que llora hacerlo callar, al niño que llora hacerlo callar. Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no. La Virgen Santísima es tan pobrecita que no le ha hecho el niño ni una camisita, que no le ha hecho el niño ni una camisita. Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no. Yo soy Vicentico que vengo a contar al niño que llora hacerlo callar, al niño que llora hacerlo callar. Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no. La Virgen Santísima es tan pobrecita que no le ha hecho el niño ni una camisita, que no le ha hecho el niño ni una camisita. Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no. Yo soy Vicentico que vengo a cantar al niño que llora hacerlo callar, al niño que llora hacerlo callar. Le falta por dormir, le falta por soñar, no llores mi niño, no llores no, no llores mi niño, no llores no.